Estas son las mañanillas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan, la luna ya se me dio Te he querido tanto y de tantas maneras Que parece imposible inventar nuevas formas de amor Te he querido con timidez Cuando pensaba que era el único que amaba entre los dos También con tristeza y añoranza cuando estaba solo Pensando en ti y dándome cuenta Que no sabía estar lejos de ti ni un momento Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, te veo tan diferente Me haces faltar tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal No hay nada más difícil que vivir sin ti Era tan diferente cuando estabas tú Si que era tan diferente cuando estabas tú Si que era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz Si no te hubiera sido sería tan feliz